Candice Welch es la representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito para la región andina y el CONASUR. Es máster en Derecho e Injusticia Penal Internacional y Juris Doctor con titulación en Derecho Civil. Cuenta con una importante experiencia trayectoria en cooperación internacional en materia de justicia penal, el abordaje de la trata de personas, derechos humanos y anticorrupción. Eleazar Pablo Moreno Moreno es un destacado experto en Derecho Disciplinario y Gestión Pública. Ocupa el cargo de titular del órgano interno de control en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Su amplia trayectoria incluye roles destacados como presidente del Colegio de Derecho Disciplinario, control gubernamental y gestión pública.